La restricción vehicular aplica para los días martes 26 y miércoles 27 de enero. Por ello quienes salgan de la mitad del mundo hacia Quito, o viceversa, deberán tener en cuenta que la avenida Manuel Córdoba Galarza se cerrará el martes de 7 a 8 de la mañana y el miércoles de 6 a 20 horas. Las restricciones son además por un tema de seguridad nacional. Para salir de la mitad del mundo hacia Quito deberá tomar la calle Museo Solar. Esta se enlaza con la avenida 13 de junio, que será bidireccional, hasta llegar nuevamente a la avenida Manuel Córdoba Galarza. Pero si usted pretende viajar a Puerto Quito o San Miguel de los Bancos, deberá tomar la avenida 13 de junio, la avenida Padre Rumi, hasta llegar a la avenida Jalagalí de Independencia. Se cierra únicamente desde el predondel, que está en la avenida equinoxial, hasta el sector de Maresa, que es la avenida 13 de junio. Es decir, este tramo de vías es el que se limita la circulación. Existirán restricciones también en los alrededores de los hoteles que recibirán a las autoridades. En la circulación en algunos casos, y otro caso en su totalidad, restringida la zona sur. Las actividades en UNASUR empezarán este martes con la cita de los cancilleres y culminarán el miércoles con el encuentro de los presidentes. Más de 20 mandatarios han confirmado su asistencia. Por el momento se afinan algunos detalles. La Policía Nacional y representantes de las delegaciones ultiman detalles en temas de seguridad. En la pared principal de UNASUR se elabora un diseño con floras ecuatorianas. Y ya en el exterior se han colocado banderas de los países miembros de CELAC. Días atrás, el canciller Ricardo Patiño explicó la importancia del encuentro. Para desarrollar acciones de complementariedad entre nuestros países. Los mandatarios empezarán a llegar a Quito en las próximas horas. Cristian Hidalgo, TC Televisión.